El tramo del sentido en la cara de los ojos Miente montado en un rito Ya está cruzando las puertas Pensando en su labieta Con el sí mismo en mí Miente montado en un rito En los días Nombres de Jerusalén De nadie se cree de casa En nombre del Señor Orgullo de nuestra relación Volve a la sabiduría Volve a un rito No nos fallece en mi vida Volve a la luz a los ciegos Porque clamas que no andas Andan palmas de alegría En el cielo del Señor Hacerte las profecías Hosanna, Hosanna Llevo desde Jerusalén En donde vivas y los ajas Las voces de los cantitos Les suenan como campanas En el cielo del Señor En el cielo del Señor Y en el cielo del Señor En el cielo del silencio Tal vez piensen en el futuro En el cielo del Señor Bien, tan altas Altas almas Y la alegría Viene llenando el Señor Hacerte las profecías Hosanna, Hosanna Que se caen incensados Camando un plomito de adiós No te quiero en la luz Pesca con sus chicas ¡Gracias! ¡Gracias!